Bueno, Morro, un mensaje para los hinchas de Boy Crew. Mañana, me imagino, se juegan cosas muy importantes. Sí, la verdad, vamos a agradecerle antes que nada a los hinchas de Boy Crew por el apoyo. Sé que han venido una banda de gente y, bueno, la verdad, esperemos dar una alegría y terminar primero en el grupo, porque eso es un objetivo importante para nosotros y para el grupo. ¿Qué sienten caminar las calles de Brasil o en los aeropuertos, encontrarse con tantos hinchas de Boy Crew que vienen a Brasil? No, viajamos con muchos, la verdad que es un objetivo, orgulloso, porque sabemos que hacen un esfuerzo enorme para poder seguirnos y la verdad que es un agradecido y tratar de mañana con el tío, dejar todo y tratar de terminar lo más arriba posible para seguir escribiendo historia en el equipo. ¿Estás bien para jugar mañana sin ningún problema? Sí, sí. Te encantaría, me imagino, te ha tocado jugar en este escenario. Sí, sí, pero bueno, esperemos que le toque, va a estar con las pilas al 100%, así que esperemos que juegue y lo haga bien. Bueno, Boy Crew, con un punto seguiría siendo historia, ¿no? Sí, sí, obviamente que con un punto, pero nosotros como siempre, siempre nos gusta ganar y bueno, esperemos que se haga bien. Gracias, amor. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.